Las estatinas son drogas utilizadas para disminuir los niveles de colesterol y para prevenir enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, en los últimos años se ha demostrado que además son capaces de regular la síntesis de proteínas que juegan un rol fundamental en la inmunología y la coagulación. A partir de esta base, su potencial rol en medicina reproductiva ha sido estudiado. Hoy en día se encuentra en desarrollo su aplicación tanto en enfermedades como en la endometriosis como en la poliquistosis ovárica, las cuales son dos patologías vinculadas a la esterilidad. Además de modular la producción de andrógenos y de prevenir lesiones en el tejido endometrial, controlando la invasión de dicho tejido, las estatinas son capaces de regular los niveles y la función del factor pisular, una proteína que actúa en la coagulación y que además es capaz de regular la producción de procesos inflamatorios asociados a patologías autoinmunes, como es el caso del aborto recurrente asociado al síndrome antifosfolipídico. La unión de la inmunología a la hematología en la medicina reproductiva ha crecido en los últimos años. Desde el Departamento de Investigación y Desarrollo de HALITUS nos encontramos trabajando en estas líneas para poder ofrecer nuevos tratamientos y diagnósticos para las pacientes. Para más información pueden visitarnos en nuestro sitio web www.alitus.com www.alitus.com Gracias por ver el video.